El titular del Parlamento venezolano denunció ante la Fiscalía a las autoridades de la justicia. Considera que desde el sistema judicial se busca anular al órgano legislativo de mayoría opositora. Numerosas decisiones tomadas por los parlamentarios han sido suspendidas bajo el rótulo de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo. El fin de semana pasado, siete resoluciones tuvieron la misma suerte. Intentos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de iniciar procedimientos híbridos que violan y violentan la Constitución, así como las autoridades de la Asamblea Nacional. La oposición dice que no reconocerá los fallos de la Corte a la que acusan de servir al chavismo. La justicia admitió demandas de nulidad interpuestas por legisladores oficialistas, que señalan a la directiva parlamentaria de incumplir el reglamento. Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional. La polarización política arreció con las gestiones realizadas para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Para tomar las medidas más radicales que puedo tomar.